Música 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 Dios Padre no reconoce su arrepentimiento, amén, por eso la Biblia que dice la palabra de Dios, de justos ídolos de arrepentimiento, amén. Pues si damos un motivo de arrepentimiento, podemos lograr poder que dominar, que conquistar al enemigo. La Biblia que dice que Adán ha nacido con el pecado primal, por ello no podía venir los pecados de otras. Solo a Jesús no tuvo el pecado primal, porque no nació por la reunión de este hermano su nombre, y por, si no, por el Espíritu Santo. Ahora te pido, te pedimos, seros de mi pecado, te confieso, dice, para pasar a uno de tus hijos. No podía respirar y tenía un fuerte dolor en los cervicales. ¿Y cómo te sientes ahorita? ¿Qué te quiero poner al ser? No podía caminar. ¿Oye? Me cansaba. No podía caminar, así que todo se cansaba. ¿Cuánto le dan la gloria a los que viven? ¿Aplausos a las espirales? Tenía gente. Tenía problemas de mis señores, mucho dolor, tenía mucho dolor. Problemas de riñones y mucho dolor detrás. No siente nada por dolores renales y tiene la fe de que algo pasó dentro de ella. Aplausos a las espirales. Tenía un dolor de hernia aquí, en las zonas dominantes. Bueno, después de la invitación, en la calle, en los santos, en los santos, en los santos, en los santos, en los santos. ¡Aleluya! 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 ¡Aplausos a las espirales! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tenía un dolor de una mujer, una de arde, que se convocó bastante. Yo no me he caído. La iglesia también se siente bien. ¡Grito! Tenía dolor. Y ahora no sé. Ya no siento. Este es un malo. ¿Hababas con los noces? ¡Hoy ya lo entendí! ¡Sí! El corazón debería. Estoy aquí pues ya él, ya él y yo ya, ya él y yo ya, su... Su... ¡ue abajo! Y... ...ya que es todo suerte. ¡Y a su nombre! no podía levantar a la bebé desde que dio a luz no podía lavar ropa no podía hacer nada con sus viejos vino la presencia de la persona del Espíritu Santo ¿cuántos dicen que le duro? ¡Aleluya! 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 me dolió un momento y ya no me podía afincar de ese lado y ahora sí no puedo afincar de ese lado ¿de qué lado? enséñame muéstrale a tu preciosa iglesia no te podías afincar ¿qué hizo? ¡Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!